En el Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la ciudadanía sembró un bosque miyahuaki como parte del Festival Cien en un Día en su tercera edición. Esta actividad está ligada con el Festival Cien en un Día, pero principalmente en el museo solicitamos el apoyo de la ciudadanía para hacer una limpieza profunda y así poder iniciar ya labores a partir de la próxima semana y tener nuestra tradicional corona tuxtleca ya en nuestra casa que es el Museo de la Ciudad. La convocatoria fue general a través de Facebook y además a través de nuestras propias redes que hemos creado aquí en el museo. En la capital de Chiapas, en este día se plantaron 110 bosques miyahuakis en distintos espacios de la zona metropolitana. En donde la ciudadanía pudo participar y aportar su granito de arena al medio ambiente. El museo ha sido parte del Cien en un Día desde su primera edición en el 2014, en el 2016 y ahora también en el 2024. Nos sumamos a sembrar un bosque miyahuaki dentro de nuestro huerto de traspatio que realmente no se pelea en nada. De alguna forma, pues también este huerto de traspatio imita la técnica miyahuaki, ¿no? Tal vez no tan tecnificado como es aprender a hacerla, pero la imita un poco. Además de la siembra de este bosque, se rehabilitó el huerto de traspatio, el cual contiene algunas especies de flora local que era común encontrar en los patios de las casas tuxtlecas de Antáñez. Servidores sociales, servidoras sociales que han estado acá, personas que asistían constantemente a nuestros eventos, que se enteraron de esta actividad y con mucho amor y mucha alegría vinieron a ayudarnos a limpiar. Este es el huerto de traspatio, lo creó la bióloga Evelia Chávez, buscando un espacio donde se pudiera demostrar cómo las casas de tuxtlecos tenían como sus propios patios productivos. Hicieron extensa la invitación para estar pendiente de las actividades de este espacio, que nuevamente reabrirá sus puertas, empezando con la celebración del 132 aniversario de Tuxtla Gutiérrez como capital de Chiapas. Estén muy pendientes en nuestras redes sociales, Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez en Facebook y Museo de Tuxtla en Instagram. Ahí vamos a estar subiendo nuestras próximas actividades, la más cercana es el 10 de agosto y pues aquí los esperamos para volver a casa. Para el Anta Chiapas, Eric Chandomí.